El Cibarlán, pues así ha sido denominado nuestra fiesta Agostina ahora aquí en este parque de diversiones que está al costado del Estadio Juscatlán. Un lugar seguro, un ambiente limpio y por supuesto que va a tener con todos estos equipos de la Alcaldía de San Salvador un lugar sin igual. Aquí ustedes pueden estar plenamente tranquilos porque nosotros vamos a contar con un sistema de seguridad de cámaras. Cada esquina vamos a tener cámaras, vamos a tener más de 70 cámaras instaladas solo aquí en el parque de diversiones, 70 cámaras, más de 70 cámaras. Y además de eso vamos a tener nuestros agentes del CAM coordinando con la Policía Nacional Civil, coordinando con el Ejército de la República. Y solo en esos van a ser más de 500 elementos en el parque de diversiones, 500 elementos que le están asegurando a la familia salvadoreña de que aquí no va a haber ningún problema y ningún tipo de situación que pueda incomodar. Y pues yo los invito también a visitar la página, como les decía, cibarlán.net y de ahí pueden ver la agenda una por una y de todos los artistas que vamos a tener aquí en las fiestas Agostina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!